Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta Y que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Que ya le mejora la vida, que la canta, sí Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad